Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es Aquí estamos otra vez con todos vosotros y en esta ocasión tenemos a una invitada, Marta. Marta, que nos ha ayudado en algún otro videoprograma y de la cual solamente hemos oído la voz, pues hoy la tenemos para hablarnos de un tema muy interesante. Hola Marta, ¿qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? Hola José Luis y hola a todos los oyentes de Mundo Desconocido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Encantada de estar aquí. Genial. Estupendo. Bueno, Marta, ¿has arreglado esa grieta que tenías en tu casa y que a tanta gente preocupaba? Bueno, que estamos en ello, ya en breve, en breve. Esto ya se soluciona ya. Muy bien, muy bien. Bueno, pues os voy a contar. Marta viene hoy a hablarnos sobre la brujería. Para aquellos que no lo sepan, puedo decir que Marta es una bruja actual contemporánea del siglo XXI. Bueno, es, a diferencia de otra serie de brujas u otros estereotipos que tengáis en vuestra mente de cómo es una bruja con escobas, con una bola llena de parafernalia brujeril y con cintas en la cabeza, pues no, las brujas de hoy en día no son así. El hábito no hace al monje, ¿verdad, Marta? Está claro. El hábito no hace al monje. Bueno, Marta es, además, una persona que lleva muchos años investigando la brujería y haciendo brujería, de hecho. Bueno, Marta, vamos a ver. Háblanos un poco de qué es un brujo o una bruja moderna. ¿Cómo son? Bueno, pues sobre todo lo que podéis ver aquí es una persona normal, una persona que, como todos, va al trabajo, paga sus impuestos, etcétera, etcétera. De hecho, la comunidad pagana internacional es inmensa, cada vez hay más gente. Quizá promovido por este cambio de conciencia que está habiendo, pues un poco a nivel general, es un poco retornar a ese contacto ancestral con el espíritu de la Madre Tierra. Y, bueno, pues lo que venimos a hacer es un poco retomar ciertas costumbres que vienen de los ancestros antiguamente y un poco ese contacto con la naturaleza que se ha perdido. Hay una cuestión que a todo el mundo le interesa. La brujería es originaria de Europa, nada más es una especie de conocimiento sagrado ancestral solamente europeo, ¿no? Sí, realmente, por lo menos la brujería tradicional, que es la que practico yo, que no es wicca, tiene su origen en Centro Europa y en Norte de Europa. Es una espiritualidad, digamos, que es meramente del occidente, de Europa, nada más. Si podemos encontrar formas de brujería en otras, bueno, eso, mientras el mundo es mundo, hay otras formas de brujería en otros lugares, en otros países, pero la brujería que practicamos aquí, que es donde viene todo este movimiento del neopaganismo, de la wicca y tal, tiene su origen en Europa. Entiendo. Una cuestión que supongo que mucha gente le pasará por la cabeza fueron las purgas de las brujas a lo largo de la historia. Sí. Porque la brujería ha sido muy perseguida. Ha sido muy perseguida por la iglesia cristiana y ha sido muy perseguida, bueno, pues todas por las facciones de ciertas, ciertas facciones que la iglesia cristiana tuvo. Entonces, bueno, pues háblanos un poco y danos algunas cifras de qué es lo que ocurrió en la Europa del medievo o en la Europa posmedievo para asesinar a tantas brujas. ¿De dónde vino todo aquello? ¿Cuántas brujas fueron asesinadas? ¿En qué países? Háblanos un poquito de este tipo de cuestiones y de los intereses que hay detrás de estos asesinatos, evidentemente. Querían tapar un conocimiento, supongo. Sí, realmente fue uno de los episodios más negros de la historia de Europa que, bueno, se ha acallado bastante las cifras y demás, bueno, por razones obvias, no interesa hablar de ello y estamos hablando de, bueno, date cuenta que la población de Europa no, se cree que había unos 36 millones, 40 millones de personas allá por el siglo XV y estamos hablando de que se llegó en algunos países a asesinar al 40% de la población. ¿Al 40% de la población? Una purga, sí, sí, una purga alucinante. ¿Qué es lo que ocurría? Es que había chivatazos entre unos vecinos con otros vecinos, la iglesia acababa con comunidades que no le interesaban enteras, se las acababa con ellas y arrasaba con todo su conocimiento, destruían esos sitios donde se manejaban ese tipo de energías y fuerzas, porque básicamente fue la iglesia, ¿no?, la que acabó con toda esa cantidad de brujas y brujos. Sí, fue el papado. Bueno, realmente, sí, hay mucho de lo que has dicho, hay mucho. También había muchas denuncias, pues, por envidias entre vecinos, calumnias, etcétera, pero lo que se empezó a perseguir era a todas aquellas mujeres que practicaban una especie de magia popular, eran gentes que se llamaban las gentes de astucia, comadronas, pateras, curanderos, hierberos, gentes así que tenían un conocimiento ancestral y, bueno, que habían ejercido esa sabiduría popular, pues, yo creo que desde que el mundo es mundo, es una sabiduría que se cree que se remonta, pues, un poco por, ya hablaremos después de las festividades que celebramos los paganos, se remontan a tiempos del paleolítico. O sea, estamos hablando de un saber meramente humano, ancestral, se pierde en la noche de los tiempos y, bueno, pues, digamos que el meollo está en un libro que se publicó en el año 1486, que es muy famoso, se llama El maleus maleficaru, que su traducción viene a decir que es el martillo de las brujas, por dos teólogos de Roma, y, bueno, pues, en ese libro, digamos que ahí se acuñan, pues, todos los conceptos que ahora mismo entiende la gente como brujería. Es en ese libro donde se relaciona por primera vez la brujería con el diablo, con el satanismo, la primera vez. Hasta ese momento la brujería, digamos que es una forma de magia natural, que busca un poco el beneficio de la comunidad. O sea, que lo que hizo la religión cristiana fue decir, para acabar con la brujería, la vinculamos con el diablo y ya está, tenemos la coartada perfecta para acabar con todas las brujas. Así es. Y además, por lo que me has contado, al parecer las brujas en aquella época, antes de toda esta persecución, en sus comunidades eran personas bien consideradas, respetadas y queridas incluso, porque hacían el bien a aquellas comunidades. Exactamente, eran personas, date cuenta que antiguamente, bueno, pues la medicina tal como la conocemos no existía o existía de aquella manera. Estas gentes heredaban, por tradición oral, por tradición familiar, un conocimiento ancestral de hierbas, de ungüentos, de pociones que sanaban, curaban, ayudaban a las mujeres a parir, ayudaban a enfermedades. E incluso movilizaban los elementos, ¿no? Eran capaces de modificar los estados de la lluvia, el sol, o sea, eran capaces de tomar cierto control sobre los elementos. De hecho, ahí podemos hablar de unos personajes conocidos en España que se llaman los espantanublos o los espantanublados, que eran gentes que eran llamados a los pueblos cuando había temporadas de sequía y iban a los pueblos a llamar a las nubes y a llamar a la lluvia y, de hecho, está constatado que llovía, o sea, esta gente hacía que lloviese. Bueno, pero esto, además, me estás hablando de que las brujas europeas son el homólogo del chamán sudamericano y el homólogo del brujo indio norteamericano que, efectivamente, atraía la lluvia, con la famosa danza de la lluvia, que es todo el mundo es archiconocida, que tenía sus brebajes con los cuales curaba a aquellas personas, o con los cuales, bueno, pues incluso era una especie de médico, una especie de consejero, asesor, un hombre con un conocimiento muy espiritual, porque, bueno, pues vemos que la espiritualidad está dentro de lo que es la brujería, dentro de lo que es los brujos indios de América del Norte y, por supuesto, de los chamanes sudamericanos. Es como que existiese un ancestral conocimiento y, en Europa, hay un ataque total a esa brujería por parte de la iglesia del siglo XVI, o el siglo XV, aproximadamente. Mucho menos. Sí, y aquí se le corta el cuello, bueno, a miles y miles y miles de mujeres. Estamos hablando de miles, estamos hablando, mira, en Polonia se crea aproximadamente que hubo unas 10.000 ejecuciones y en Alemania se habla de hasta 30.000. 30.000 ejecuciones, qué barbaridad. 30.000 personas, además es que las torturaban, ¿no? Las brujas las sometían a torturas absolutamente terribles. Humanas. Como, por ejemplo, pues no sé, yo recuerdo el famoso sillón de la reina, que era una especie de sillón en el que te metían, te clavaban pinchos por todo el cuerpo y al presionarlo, bueno, pues te estaban acuchillando en 200 sitios a la vez. Había otro tipo de artefactos, como unas peras que se abrían y se metían por la vagina de las mujeres. Había también otro tipo de artefactos que te presionaban parte del cuerpo, que te mutilaban, que te estiraban, te desmembraban. Claro, y en esas condiciones las brujas eran capaces de, yo qué sé, imagino que si a alguien le someten a esas condiciones de tortura, sería capaz de asegurar que había matado a Kennedy. Hombre, claro, ahí dices que, vamos, que, bueno, sé, que desayunas un niño cada día o algo así. En esas condiciones, con tal de que te dejen de torturar, es capaz de decir cualquier barbaridad. O confesar que tienes tratos con el diablo, o confesar que tienes tratos con, pues no sé, con cualquiera. Claro, en aquel libro, en el Maleus Maleficarum, en el Martí de las Brujas, ahí es donde, en la tercera parte del libro, que está dividida en tres partes, precisamente la tercera parte son consejos que dan a los magistrados para cómo detectar brujas, cómo torturarlas, para sacarles los testimonios y que cuenten la verdad, entre comillas. Entonces, ahí se justifica por primera vez en la historia la tortura como un elemento absolutamente válido para obtener una confesión. Bueno, a esos niveles, bueno, pues las mujeres imagino que lo cantarían absolutamente todo, cualquier cosa que les propusieran. Otra cosa más que me gustaría preguntarte. Todo el mundo ha oído hablar de la bruja volando en una escoba. ¿Eso tiene algo que ver con algún viaje astral, un desdoblamiento, algún tipo de actividad, en otra dimensión, salir de la Matrix? ¿Tiene algún tipo de relación ese vuelo de la bruja con este tipo de cuestiones espirituales? Sí. Lo que acabas de hablar antes, la brujería tiene un componente inmenso de chamanismo. Chamanismo, ya sabes que se utilizan plantas de poder para efectuar viajes astrales, viajes de conocimiento, etc. Entonces todo el mundo habrá oído hablar del famoso sábado, de las brujas, y que las brujas iban volando al sábado y demás. Bueno, pues ese viaje al sábado es como un viaje simbólico, que sí que es verdad que hay veces que hay gente que se reúne y hace esas celebraciones, de esos, lo que llamamos los sábados, pero es mucho de viaje astral, tiene que ver con el viaje astral. Son unos ungüentos que tomas y, bueno, pues efectivamente haces un viaje a un hipotético lugar donde te encuentras determinados conocimientos, energías, y todas tienen que ver con la madre tierra. Bueno, yo quiero contar a todo el mundo que he estado en casa de Marta y tiene una enorme biblioteca de libros de brujería en distintos idiomas, se tiene en inglés, en castellano, en alemán, que debe ser muy rica la cantidad de libros que hay en esos idiomas. Marta es filóloga alemana y filóloga inglesa, también habla fluidamente estos dos idiomas. Y, bueno, pues a través de ello ha adquirido un gran conocimiento que en el Estado español no se tiene al alcance debido a las limitaciones de nuestro propio idioma y de los autores que se dedican a investigar esto. Bueno, vamos a ver, Marta, ¿la brujería es buena o la brujería es mala? ¿Hay brujos buenos, hay brujos malos o solo hay un tipo de brujo y a veces hacen un trabajo para un lado y otro trabajo para otro? Cuéntanos. Bueno, pues yo ahí te diría que es como todo. Este planeta, como todos sabemos, aquí hay polaridad. Es decir, está lo bueno y lo malo, el día, la noche, arriba, abajo. Entonces, bueno, pues como en todo, igual que hay cristianos buenos y cristianos malos, podemos hablar que efectivamente hay brujos o brujas que trabajan pues para el lado oscuro o para hacer magia negra, pero como digo yo, eso es una, realmente es una minoría. La inmensa mayoría de los paganos, y además hablamos de muchísimos millones de personas que lo están practicando, lo que realizamos es una magia blanca. Es una magia blanca que tiene que ver, pues eso, cualquier brujo o bruja le verá siempre leyendo libros sobre botánica, las propiedades secretas o esotéricas de las plantas, y fabricamos nuestras propias medicinas, medicina natural, etc. Entonces investigamos eso y hacemos lo que se llama la magia simpática. Bueno, hacéis una magia, la magia simpática, o sea que es una forma, quiero decir, que atraéis ciertas cosas que vosotros invocáis. Exacto, es como que lo similar atrae a lo similar. Es una forma de aplicación del secreto a ciertos niveles, de manera ancestral. Sí, bastante, se viene del antiguo, claro, el secreto seguramente. Entonces sí, es como por ejemplo, antiguamente, bueno, todos recordarán, recordaréis las maravillosas pinturas de las cuevas, por ejemplo, de Altamira, por poner un ejemplo, se está dibujando, por ejemplo, bisontes. Pues antiguamente los hombres prehistóricos dibujaban bisontes en las cuevas para atraerlos a la caza. Es decir, si me hace falta cazar bisontes, dibujo bisontes. Pues la magia simpática es eso, lo similar atrae a lo similar. O sea, que atraéis a esas energías para que obtener resultados. A ver, Marta, ¿tú eres una bruja de las buenas o haces el bien o haces el mal? O haces las dos cosas, cuéntanos. Porque claro, habrá mucha gente que diga, uy, detrás de esa faz de mujer agradable, simpática y sonriente se esconde un auténtico peligro. ¿Tú eres de las buenas o eres de las malas? Porque yo creo que no eres de las malas, eres de las buenas, ¿verdad? Soy de las buenas, sí. Sí, lo que hago prácticamente es una magia muy sencilla, además practico una rama de la brujería que se llama la brujería del cerco, que es una brujería muy poco ceremonial, es más práctica que otra cosa. Y bueno, pues utilizo, sobre todo es un camino espiritual para mí, que me ayuda a transmutar cosas a nivel interno. Utilizo las lunas, cuando es luna nueva es mejor hacer un determinado tipo de ejercicios, la luna llena genera abundancia, la luna nueva es para desprenderte de todo aquello que ya no quieres en tu vida, que te hace daño, que no te deja mostrar. O sea, controláis las energías naturales de la Tierra y controláis las energías de la madre naturaleza, que pueden ser las plantas, etcétera, conocéis el medio y utilizáis esas energías para hacer vuestras actividades. Bueno, vamos a ver, yo te voy a hacer una pregunta. Aquí en estos momentos habrá mucha gente que se esté preguntando de dónde puedo conseguir información de Marta. Háblanos de tu blog, dónde está tu blog, cuál es la dirección, aunque yo la voy a poner en internet. Cuéntanosla. Vale, bueno, pues tengo un blog, está en Blogger y se llama Brujería del Cerco. Yo creo que metéis Brujería del Cerco en Google y es uno de los primeros resultados que aparece, porque la dirección es un poco larga y, bueno, pues ahí estoy un poco colgando. Además, he abierto hace poco una sección que es un poco, pues, para que vea la gente lo que hacemos los paganos o los brujos, se nos puede llamar de las dos maneras, somos paganos, lo que hacemos a puerta cerrada. Lo que se hace a puerta cerrada, es decir, que no hay ningún misterio, no se está invocando a ninguna entidad del mal y se hacen cosas raras, solamente es magia natural, estudiar mucho sobre todas aquellas festividades que tenían que ver que eran agrícolas, granaderas, bueno, realmente... Vamos a ver, Marta, yo te voy a hacer una pregunta. Imaginemos por un momento de que a alguien, algún brujo maligno, utilizando aviestas energías, le han puesto un mal del ojo. Vamos a usar este término para que la gente lo entienda. Y empieza a sufrir muchas desgracias, un montón de desgracias. Digamos, un brujo maligno. ¿Tú serías capaz de liberar a esa persona de esa maldición? Sí, sí. Esa es una de las cosas que aprendo. Muy interesante esto. Es capaz de ahuyentar esas energías del mal que pueden lanzar a alguien. Sí, se trabaja a nivel psicológico con la persona porque, bueno, esas energías entran cuando tienes algún tipo de fisura. Pero tú haces también algún ritual para liberar esas energías y que no vuelvan más. ¿No es cierto? Sí, sí. Hago rituales, sí, para quitar esas malas energías. Se pueden quitar perfectamente. Se pueden quitar. A ver, yo te voy a hacer una pregunta, aunque me consta que lo mantienes de manera absolutamente secreta. Tú has hecho, digamos que, ritos de la brujería. Sí, hechizos los llamamos. Hechizos, has hecho hechizos. Sí, pues. Y has obtenido resultados, y creo que me han dicho unos pajaritos que has obtenido resultados absolutamente sorprendentes. Aunque creo que de esto creo que no sueles hablar mucho de tus experiencias personales, ¿no es cierto? No, la verdad es que las experiencias personales, yo creo que cualquier pagano cuesta mucho hablar de lo que hacemos en nuestros rituales. Cuesta un poco hablar, pero sí que he tenido resultados que me he quedado con la boca abierta yo misma ahí. Te lo puedo decir y así ha sido. Ah, muy interesante. Sí, sí. Bueno, pues, nada, Marta, decirte que si en alguna ocasión necesitamos una bruja de verdad, no esas que podéis ver con esas famosas líneas 900 o líneas 800. No, 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 yo no tengo ningún negocio con talos. No tienes nada que ver con eso, no tienes nada que ver. Mi blog, quien quiera visitarlo, es solamente informativo. No hay, no, no atiendo, no, no son consultas ni nada, es un blog para el que quiera un poco acercarse a todo lo que es la brujería y porque doy algunas recetillas interesantes sobre el uso esotérico y misterioso de las plantas. Entiendo, entiendo, bueno. Se ha abierto una sección y bueno, pues nada más, pero no hago consulta. Bueno, bueno, deciros que Marta es muy modesta, tiene un agrado de modestia tremenda y deciros desde aquí que es una poderosa bruja. Creedme, creedme, creedme. Es capaz de ahuyentar a los espíritus más malignos que os podáis imaginar. Bueno, pues nada, Marta, un placer haber estado hablando contigo. Te vamos a tener más por Mundo Desconocido para hablar de muchos temas porque eres una mujer muy diversificada. Has escrito en varias revistas, como por ejemplo Más Allá, ¿no? ¿En qué otras revistas? En Más Allá, en Año Cero. Ah, interesante, interesante. Has escrito artículos. Eres una gran conocedora y analista de ciertas cuestiones que tratamos en Mundo Desconocido. Yo he tenido con ella la oportunidad de intercambiar notas. Es sorprendente el conocimiento que tiene. Marta, ¿desde cuánto llevas metida en el mundo del misterio, los enigmas y todo este tipo de cuestiones? ¿Qué edad tendrías cuando empezaste a iniciarte en ello? Pues yo creo, José Luis, que desde que tengo uso de razón. Desde que tengo uso de razón. Era muy pequeñita y mi madre tenía una pequeña biblioteca con los libros de Gémenes del Oso, con libros de Allan Kardec. Y en mi caso se hablaban de estos temas. Y ahí empecé, a través de mi madre, empecé a interesarme por ellos y hasta ahora, y sigo. Interesante, muy interesante. Muy bien, pues nada, tendremos más por aquí a Marta y decir que ha sido un placer hablar contigo y espero que a la gente que haya visto este vídeo me haya gustado y estoy seguro que así va a ser. Marta, un placer haber hablado contigo y un saludo. Igualmente, José Luis, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con todos los oyentes de Mundo Desconocido y contigo. Muy bien. Pues nada más. Desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el siguiente vídeo programa. Hasta pronto.